¿Qué te mereció esta primera reunión con tantos vecinos? Una alegría, una emoción sincera y absoluta. ¿Cuánta gente que piensa en el bien común, que está dispuesta a ofrecer su trabajo, su tiempo y sus mejores, lo mejor de sí en realidad, para trabajar en este programa de educación integral comunitaria, Separar Sirve? Estoy muy, muy, muy contenta y estoy segura que además se va a inscribir más gente. Había 30 personas presentes y creo que es nada más que el comienzo. Hay personas que van a colaborar y que van a dar de su tiempo, también tengo entendido. Obvio, todas estas personas eran voluntarios. No, vinieron algunos promotores contratados, algunos eran contratados, pero todo el resto son promotores voluntarios. Así que sepan que todos aquellos que quieran colaborar en este programa de educación, si no pudieron venir hoy, no se hagan problema. Llamen al 428-676 o pasen por la Secretaría de Cultura y Educación, por la sala Lidaura-Chapitel, que es más fácil de reconocer. Inscríbanse, nos vamos a comunicar con ustedes para poder empezar la capacitación para que puedan salir a la calle. ¡Gracias!